Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas trabajan en el mejoramiento genético de variedades cubanas de papa con vista a sustituir importaciones. Tenemos 17 variedades y de ellas 3 ya están en el programa nacional para la producción de semillas. El año que viene ya vamos aquí en el Inca a producir un volumen de semillas de esas variedades cubanas y que están a alta las condiciones de Cuba. Tanto para calor, para sequía, para resistencia a enfermedades y de ciclo corto. Es importante que en poco tiempo se produce un gran volumen de alimentos, en este caso la papa, y eso es una de las características que tienen las variedades cubanas. En la campaña de siembras de papa fue esencial la evaluación de variedades foráneas por especialistas del Inca. Este año recibimos 90 variedades principalmente de Europa. Nosotros hacemos los estudios de interacción genotipo ambiente porque tenemos esto también sembrado en varias localidades, en varias empresas y también ahí se estudia su comportamiento. Con el objetivo de evaluarlas y seleccionarlas y recomendarle al Ministerio de Agricultura cuáles son las variedades que más resisten el clima de Cuba, las enfermedades, las que más rinden. Contribuir con la producción de alimentos y la sustitución de importaciones son prioridades para los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas comprometidos con el logro de la soberanía alimentaria en Cuba. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.